Hoy leemos Lucas capítulo 12, del 49 al 53. Vine a poner fuego sobre la tierra y como quisiera que ya hubiera prendido. Pero tengo que ser bautizado con un bautismo y que angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que vine a poner paz en la tierra? No, os lo digo, sino más bien división. Pues desde ahora estarán cinco en una casa divididos, tres contra dos y dos contra tres. Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Te damos gracias, Señor. Gracias por despertar nuestra ilusión de estar contigo, por llamarnos a esta escuela de oración del amor de la vida. Querido padre, cada día nos traes a la vida, nos recreas y nos llevas como barro en tus manos. Gracias, Espíritu Santo, porque tu soplo de vida nos anima, nos fortalece, nos mantiene en pie. Te pedimos, Jesús, que podamos una vez más seguir tus huellas, ir tras de ti como auténticos discípulos. Te entregamos, querida Trinidad, nuestro ser, mente, corazón, voluntad. Somos tuyos, somos tuyas. Y deseamos ardientemente que tu voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues seguimos avanzando tras las huellas de Jesús, de la mano de Lucas Evangelista. Jesús camina hacia Jerusalén, aquella ciudad donde se matan los profetas. Y una vez más, intentamos situarnos en los sentimientos, en las emociones, en la intencionalidad de Jesús. Porque para eso oramos. Oramos para sentir con y como Jesús. Oramos para que Él nos transmita y nos transfiera su modo de pensar, su estilo de vida. Así como cuando estás configurando un nuevo celular y quieres pasar todos tus contactos, todos tus datos, tus fotos, y pones la aplicación, pues así nosotros, transferir de Jesús a este corazón, del Evangelio a esta mente, para pensar como Él. Y de esa manera, vivir como vivió Jesús. Este es el ideal del cristiano. Estar unidos a Él, como la ramita está unida allí al tronco, a la vid, para dar mucho fruto. Porque Dios creó al hombre, no para que fuera estéril, no para que pasara sin más, sin huella. Lo creó, no para que fuera estéril, no para que fuera estéril, no para que pase por este mundo siendo fecundo, siendo abundante. Ese es el espíritu que sigue a Jesús y que quiere que nosotros también lo vivamos, lo sintamos. Gracias, Señor, porque quieres mi vida abundante. Y por eso necesito estar unida a ti y saber qué llevas en tu corazón, qué sientes al acercarte a la ciudad santa, que sabes muy bien, que será aquella ciudad donde sufrirás el rechazo, el oprobio, la muerte. Pues, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y hoy nos encontramos en este texto de Lucas, Lucas 12, 49. Tres expresiones de Jesús, tres imágenes. Y les invito, pues, a profundizarlas y a descubrir qué quiere decirnos Jesús cuando dice, por ejemplo, vine a poner fuego sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Es uno de los pocos textos en los que Jesús nos dice a qué vino, cuál es su misión. Vine a servir, no a ser servido. Vine a arrojar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿De qué fuego se trata? La imagen del fuego en la Biblia tiene distintos significados. Y allí tenemos, por ejemplo, Isaías, capítulo 66, 15, Donde leemos, el Señor viene como fuego, el Señor juzgará a las naciones. O también el profeta Malaquías, capítulo 3, 2 y 3. ¿Quién podrá soportar el día del juicio, el día de su venida? De modo que aquí en el texto de Lucas, ese fuego se refiere al juicio. El juicio que a la vez se presenta como una purificación, como una renovación. Sabemos que para probar la autenticidad del fuego, perdón, del oro, El oro debe pasarse por el fuego. Y de esa manera se verifica que allí hay calidad, calidad de vida. Pasados por el fuego. Ese es el fuego que quiere Jesús. Jesús además dice, he venido. Y tanto el profeta Isaías como Malaquías nos hablan de el fuego que vendrá. Haciendo alusión a la venida del Señor. Jesús viene, Jesús desea purificar nuestra vida. Ciertamente, mientras avanzamos en este valle de lágrimas, en esta vida terrenal, experimentamos tantas veces ese quemón, esa quemadura. De Dios, porque nos purifica. Nos purifican las circunstancias, nos purifican las personas. Nos purifican y nos santifican. Ese es el fuego que trajo Jesús. Porque vemos que el mundo está oxidado. Que nuestro corazón está oxidado tantas veces. Y que necesita ser limpiado. Ser abrazado en un fuego que en tanto y en cuanto abraza, va cambiando. Va purificando. Es la imagen que maneja también aquí Lucas. Y que en boca de Jesús nos ayuda a entender que la intencionalidad, que el deseo ardiente, cuando tú dices, es que deseo ardientemente. Es que cuánto deseo significa un anhelo, una añoranza que invade el corazón. Que no te deja tranquilo hasta que no ves que aquello se cumple. Porque lo deseas con todo el corazón, ardientemente. Y aquí tenemos a un Jesús que suspira, que anhela, que deja entrever lo que hay en su corazón. Un deseo de purificar nuestras inmundicias, nuestros pecados. Y es que Jesús mismo era el fuego. Fuego he venido a traer a la tierra, pero es que él mismo, Jesús estaba abrazado, envuelto. Del padre Hurtado, un santo chileno. Se dice que él era fuego que encendía otros fuegos. Pues mucho más lo podemos decir de Jesús. Jesús, un hombre apasionado. Un hombre que le quemaba. Cuando veía al pueblo y decía, no tienen pastor. Cuando veía que la miez era abundante y decía, los obreros son pocos. Cuando veía que la samaritana estaba sedienta y que él era el manantial. Pues Jesús tiene ese deseo con cada uno de nosotros. Y nos dice, déjate quemar si quieres alumbrar. Porque es posible acercarse a Jesús y no sentirse quemado por él. Porque su palabra es fuego. Su palabra te trastoca, te cuestiona. Y te revoluciona. No te deja igual. Convierte en cenizas el hombre viejo. Los criterios viejos. Por eso es que a veces cuando o siempre que nos acercamos a la palabra, sentimos que se queman nuestros falsos criterios. Nuestras falsas expectativas. También en el capítulo 2 del libro del Eclesiástico, leemos, Hijo mío, si tú te decides seguir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Porque el oro será probado en el crisol. La palabra de Dios es ese horno que nos acrisola. Porque quiere limpiar. Quiere purificar. Quiere ayudarnos a llevar ese proceso y a pasar. Pero solos no podemos. Jaime Bonet nos decía, el nacimiento del hombre nuevo, el paso del hombre viejo al hombre nuevo, es imposible para el propio hombre. Porque nos da miedo. Porque nos asusta. De hecho, el fuego tiene esa doble virtud. Por una parte atrae, como que hipnotiza cuando tú te pones a ver una llamita que arde, una fogata, pues no quitas la mirada, porque aquello te va como hechizando, ¿verdad? Como atrayendo. Pero a la vez te asusta. Cuando saltas las chispas, tú te retiras y dices, no sea que me queme. Pues así pasa con la voluntad de Dios y con el proceso del discipulado. El Señor nos atrae, pero a la vez nos intimida, nos provoca un, espérate, qué miedo, qué susto meterme allí, porque qué quedará de mí si el Señor me quema. Tranquilo. El Señor solo quemará de ti lo que te sobra, lo que te estorba, al hombre viejo, a la mujer vieja, para entonces purificarte y presentarte al Padre renovado. De eso es de lo que nos habla esta imagen del fuego. Jesús quiere venir a traer fuego, un fuego que renueve la faz de la tierra. ¿Cuántas cosas ameritan ser quemadas? El orgullo, la soberbia, la violencia, que se queme para que se purifiquen los corazones. Otra de las imágenes que utiliza Jesús en este texto de San Lucas es la imagen del bautismo. dice aquí, pero tengo que ser bautizado con un bautismo y que angustiado estoy hasta que se cumpla. Es esa imagen del bautismo que Jesús debe recibir y que le causa angustia. El bautismo que significa inmersión. Pasamos del fuego al agua, pero es que el agua también purifica. El agua en la Biblia también significa renacimiento. Y Jesús se deja sumergir en el agua. Es la inmersión en el agua de la prueba del sufrimiento y de la cruz. Y es que Jesús es consciente de que hacer la voluntad del Padre, de que cumplir la voluntad de Dios le traerá graves consecuencias. Le llevará a esa ciudad que está ya a pocos kilómetros y va a pasar la puerta y va a entrar y va a sentir el rechazo, el oprobio, va a ser ajusticiado y condenado. Cuando te presentan un panorama así, ¿verdad que te paralizas? Cuando nosotros probamos un poquito de lo que es la inmersión en el sufrimiento, nos desborda, nos paraliza y no queremos, no queremos la cruz, no queremos el dolor, pero es que cumplir la voluntad de Dios inevitablemente pasa por esta prueba dura, por este dolor, porque conlleva entrega y es que, bueno, entregar un dinero, entregar un paquete de comida para los pobres, entregar, eso pues es relativamente fácil, pero entregar la vida. ¿Verdad que ustedes, madres de familia, en cada embarazo, en cada día, cuando el hijo tiene 15, 20, 30, 40 años, ¿verdad que le supone entregar la vida? Entregar la vida a ese hijo ingrato. Hay padres de familia que me dicen, mi hijo lleva 11 años, 3 años sin hablarme y eso supone la inmersión en el sufrimiento. Hay hermanos que me dicen, mi hermana me hace la vida imposible y eso supone inmersión, entrega, porque entregas la carne, entregas el alma y se te va allí cuando vives en un ambiente familiar opuesto, adverso y sientes que eres allí sumergido y muere el hombre viejo. Pues de ese bautismo es el que Jesús nos habla. Jesús nos abre camino. Jesús perfectamente hubiera podido decir, yo no paso por ahí, no necesito porque soy Dios, pero Jesús pasa, pasa por el dolor, pasa por el deterioro, por el gastarse. Jesús siente sed, siente hambre, siente la traición, siente el despojo porque sabía que tú y yo lo sentiríamos cuando somos burlados, cuando somos traicionados, rechazados, excluidos, cuando se nos quita, tú no vales y somos inmersos en ese sacrificio y en ese dolor. pues Jesús libre y conscientemente no se quita, ahí está, ahí se queda, se queda al pie de la cruz, vive la inmersión en el sufrimiento para abrirnos el camino y cumplir así la voluntad del Padre. ¿Te sientes tú también hoy inmerso en el sufrimiento? ¿Cómo viven los despojos, los sacrificios que conlleva la vida el día a día? Porque un sacrificio es un santo oficio y el Señor nos invita a santificarnos en lo cotidiano porque si bien recordamos aquí los cristeros en México, laicos, sacerdotes, religiosas que fueron degollados, que fueron sacrificados, fusilados por el gobierno, antiiglesia, por el sistema político, reciben un balazo ya muerto por Cristo y Jaime Moreno decía ¿sabes cuál es el sacrificio que también le agrada a Dios? ¿El martirio diario? porque no viene nadie a darte un balazo pero sí una mirada que mata una palabra que ofende un hacer cada día de tu vida un puente para los otros una entrega para los otros en lo escondido porque nadie te pasó un cheque para decirte mira te agradezco porque tú te has entregado porque tú más bien quizá nos pagan con el desprecio con la indiferencia ese es nuestro sacro oficio ese es nuestro culto espiritual que agrada a Dios cada día santificados por el bautismo como Cristo y por último viene la imagen de la espada de la división creéis que vine a poner paz en la tierra no vine no os lo digo sino más bien división pues desde ahora estarán cinco en una casa divididos tres contra dos dos contra tres se dividirán otra vez la palabra división el padre contra el hijo el hijo contra el padre la madre contra la hija la hija contra la madre suegra contra nuera nuera contra suegra es la espada que divide en otras biblias se habla de la espada de la división y aquí parece que Cristo se contradijera no que vino a traer la paz no que viene a hermanarnos ahora porque nos habla de guerra porque nos habla de unos contra otros y nos habla de que es motivo de división Jesús vendrá y viene cada día y al venir provoca crisis la crisis sabemos que es cambio revolución y a eso viene Jesús a revolucionar por eso decía un santo orar es peligroso escuchar a Jesús es peligroso porque cuando lo escuchamos todo lo pone patas arriba todo lo cambia viene a ponernos en conflicto y viene a provocar crisis porque seguirle supondrá una opción que va más allá de los lazos de la carne y de la sangre claro porque seguir a Jesús te pone muchas veces en contra de lo que piensan nuestros propios familiares pues no no fue mi caso pero si el caso de tantos misioneros misioneras que cuando le dijeron a sus padres a sus hermanos me voy de misionero voy a ir a seguir a Dios a servir a Cristo inmediatamente los padres los hermanos les negaron la palabra les dieron la espalda como es que te vas como te vas a ir y no vas a estar aquí con nosotros yo quería nietos ahora te vas a ser sacerdote que te pasa y la economía de la casa y como porque no siempre la familia es cristiana y quiere seguir los criterios de Dios no y ahí viene la división cuando tú vas a un retiro cuando tú empiezas a orar cuando tú quieres ser fiel a Dios ahí viene el problema la esposa con el esposo porque el esposo dice ah no pues muy bien ir el domingo a misa pero eso de orar cada día es una exagerada una fanática y empieza el conflicto y empieza la crisis cuando Dios te habla a ti y te habla de cosas que hay que cambiar en el estilo de vida en la manera de administrar el dinero en tantas cosas tus hijos dicen no mamá o tus hermanos ya estás dando el dinero a la iglesia y ya estás y ya estás yendo para allá y viene el conflicto viene la crisis tres contra dos dos contra tres padre contra el hijo hijo contra el padre porque precisamente Jesús el seguimiento de Jesús supone una opción una opción que como ya acabamos de comentar pues nos lleva a la inmersión pues nos lleva al fuego y eso pues no todos lo quieren no no me desacomodes yo no quiero fuego yo no quiero cruz yo no quiero inmersión allá tú pero yo no y entonces viene ese momento de decidirme o son ellos o es el evangelio y les cuento hay misioneros que se fueron de casa llorando porque los padres le dijeron si sales por esa puerta ya no tendrás mi herencia ni mucho menos mi amor así de fuerte y esos hijos salieron llorando de casa porque Dios me llama y mis padres que son posesivos dominantes no quieren que yo siga a Cristo seguir a Jesús supone una opción que va más allá de los lazos de la carne y de la sangre y eso duele eso cuesta el amor de Jesús pone en tela de juicio nuestra manera de amar nuestras relaciones sacando a la luz aquellas relaciones tóxicas maltrechas aquellas relaciones que se van viciando con sometimientos dominios posesiones los papás que dicen hijo tú eres mío y por eso tienes que hacer lo que yo te di muy bien pues claro que sí pero cuando el hijo es adulto tiene el derecho de vivir de emprender el vuelo no podemos dominar no podemos controlar no podemos pretender que el otro sea un objeto que me pertenece y por eso tantas relaciones destruidas maltrechas entre madres e hijas porque aquello la madre quiere hacer que la hija esté y que repita su historia y que haga y la hija a la vez quiere adueñarse de la madre quiere y entonces Jesús dice no yo vine a ser causa de división porque esos amores maltrechos se tienen que corregir se tienen que acabar tienen que pasar por el fuego por el bautismo Jesús en este día nos habla tan claro y una vez más nos pone en conflicto nos pone en crisis porque cuando él viene viene a ordenar a limpiar a orientar para fastidiarnos no todo lo contrario para ayudarnos a corregir para ayudarnos a vivir una vida plena una vida libre una vida resucitada porque ya no podemos vivir como el resto del mundo con criterios mundanos y como sabes si tienes criterios mundanos pues mira tu vida dime como vives y te diré si tienes el criterio de Dios o el criterio del mundo tu vida así como la vives sigue ese criterio del fuego del bautismo y de la espada de la división por eso cada día de rodillas con el corazón contrito y humillado le pedimos Señor enséñame a vivir purifícame me abrazo a ti para que tú como el fuego vivo quemes toda mi mi podredumbre mi escoria quema Señor purifícame y es verdad me duele pero quiero renacer Señor quiero sumergirme contigo en el bautismo porque contigo el sufrimiento y el dolor se vive el consentido un sentido redentor un sentido santificador no es que quieras que yo sufra no es que necesites un chivo espiatorio no es que al Señor le encante el sufrimiento del justo no pero cuando la vida nos pone inevitablemente ante la cruz el Señor nos ayuda y nos dice yo lo paso contigo nada ni una lágrima tuya quedará en vano dará fruto por eso dejémonos hoy abrazar por Jesús si quieres hacer esa composición del lugar de ir con Él hacia Jerusalén caminar con Él sentir sentir que Él te pasa su brazo te lleva contigo y te dice no temas no tengas miedo porque tú y yo vamos hacia Jerusalén el lugar de la resurrección de la entrega cuéntame qué sientes que entregas y que se queda al vacío háblame de tus dolores de tus sufrimientos de tu bautismo cuéntame de tus relaciones familiares experimentas esa división por mi causa te sientes incomprendido rechazada sola porque quisieras que tu familia te acompañara pero pues no entiende no va por otros caminos pues yo he venido a traer esa división para hacerte ver que quien me sigue por mis caminos inevitablemente pasa por ese cambio pero nada de esto te te matará te tumbará porque yo estoy contigo que el Espíritu Santo nos ayude a captar este lenguaje porque no todos lo entienden te invito para que de nuevo leas esta cita de Lucas 12 49 al 53 y le pidas instrucción al Espíritu Santo y aquello que intuyas eso que veas guárdalo como un tesoro escríbelo escríbelo coméntalo con con alguien con tu acompañante espiritual pero sé fiel no escondas nada deja que el fuego ilumina deja que salga a la luz para que entonces tu vida purificada pueda ser una vida que ilumine a muchos en estos días estoy aquí en la capilla de la comunidad transmitiendo las pautas de oración de las siete por eso no les puedo acompañar esta semana hasta el final para dar gracias juntos pero será solo por esta semana entonces les dejo pues a cada cual en su oración personal deseando que tenga mucho fruto para cada uno para nuestras familias y para la comunidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora